No habéis puesto flechas, o sea que esta es... Bueno, pero por lo menos están orientados, se entiende, cuando están yendo o cuando están volviendo. Bueno, están parados para allá o parados para acá, pero no sabemos. Están cogiendo el aro del suelo. Están parados, están parados. No, 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 están parados. No hay que liarse, las flechas son para los otros. Por lo demás, ver lo bien que está el contraste de estos colores que están puestos para que se vean bien. Para eso están las plantillas, que luego os corregiré a vosotros y diréis, pues no lo he oído. Lo interesante de esto es que pongáis, pues en propiocesión y cosas de estas, el porqué. O en el gasto energético o en la intensidad alta, el porqué. De acuerdo, está bien que pongáis las puntuaciones y está fatal que pongáis el tiempo así. El tiempo está dividido para que lo pongáis con tiempo de información, tiempo de organización y pongáis lo mismo. MMM.SS, todos los tiempos a eso, de acuerdo. Y los gráficos, pues está claro. Así es que ves cosas, parás y las flechas, pues ayudan mucho. Pero con la flecha te entiendes. No. Si le pones la flecha, diga. Ah, con la flecha, sí, 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 eso sí. Pues ya, pues venga, vamos a empezar que este parece que es algo así como con hula-hop. Los objetivos, estaba viendo, que lo que no se me ha quedado muy claro ha sido los objetivos del juego. Objetivos, objetivos motores, objetivos de consecución y objetivos meta, que es como fundamental ponerlos, ¿dónde los tenemos? En el documento. Esto, pues, no lo imaginamos. Así es que, Marcos, esto. Venga, lo podéis cambiar, ¿eh? Y podéis utilizar, a todos lo digo, podéis utilizar dos hojitas de estas. Y el logo y eso, en vez de ponerlo ahí al principio, ponerlo más bien al final, ¿vale? Porque no se ve. Ahí los objetivos, que quedaría estupendo. Exacto. Vale, bueno, si se puede cambiar. Venga, rápido, empezad, que queda poco tiempo. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pero por la hoja! ¡Pero por la hoja! Vamos los grupos ya. Pero si no es lo que es lo que hará, ¿cómo lo voy a hacer con él? ¿Qué? ¿Pero si ha hecho el grupo a lo que hará? Seguro que hará. ¡En serio! ¡Genial! Aquí se sucede en el cenario. Por supuesto, y ya está. ¿Tú me vas a enseñar? ¿Tú me vas a enseñar? ¿Eh? ¿Tú me vas a enseñar? ¿Qué? ¿Tú me vas a enseñar? 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 ¡Gracias!